...ubicados en la residencial Los Castaños, sector norte del municipio de Choloma, donde hay mucha zozobra, hay mucho temor por parte de los ciudadanos. En esta oportunidad pues ven que los quineles van incrementando su caudal. ¿Qué opinión respecto a este problema de inundaciones? Pues si en la mañana, en la madrugada que me fui yo allá, estaba como a las 3 de la mañana, lo fuimos y ya ahorita dicen que en la madrugada subió el caudal de este quinel. Pero la gente como ha quedado con esa zozobra de la hiena pasada, entonces ya están en alerta todo el mundo. Ahora, ¿han evacuado voluntariamente? Las personas han buscado un lugar más seguro, incluso se han llevado todo el menaje de sus viviendas, pues esto es una manera de prevención. Así es, aquí de los primeros parques están aquí, de Oqueo, Hortensia, Azar, Manzana. Entonces ahí ya se han ido un montón de gente que se fueron en diantía, no estaban sacando las cosechas como tres días. ¿Ya no quieren perder más? Así es, en que sean las cosas buenas, pues lo que es un mueble, referidos, plasmas, estufas y todo lo más caro se saca. Bueno, por acá vamos a conocer opiniones de más personas, ya que aquí siguen incrementando los niveles de los quineles. Y esta es la preocupación de vecinos. Aquí tenemos, caballero, vemos aquí los niveles de estos quineles, hay preocupación, viene en aumento, a pesar que no hay lluvias en Choloma. Así es, lo que pasa es que la gente, si usted ve aquí, la gente está preocupada porque esto sigue llenándose y la verdad que no hay quien nos ayude, pues. Este, y lo que nosotros le pedimos a esta empresa que es Gildan, que se haga un bordo, porque aquí prácticamente ellos no están poniéndole atención al problema. Así es, lo que pasa es que el problema viene a pegar acá, ellos siguen descargando agua y esa agua hasta que va a ir creciendo, hasta que inunde toda la residencia. ¿Qué aguas descargan ahí? Creo que es la de los residuos de óxido, o sea, de lavado. Ajá, de lavado, ya como ellos tienen máquinas de lavado, toda esa agua sale, es la que botan. Y si usted ve, se está llenando, toda la parte de atrás está llenando, estamos monitoreando, toda la gente viene todos los días a ver, porque prácticamente tenemos miedo de que nos vayamos a inundar otra vez. Bueno, esto es lo que ocurre en la residencia de Los Castaños, donde anteriormente anduvimos en lanchas sobre los techos de esta vivienda, ya que la mayoría, un buen porcentaje, se han inundado. Esto es, vamos a dar una breve panorámica de la cantidad de personas que hay aquí en este lugar y además vemos el Quinel, cómo va incrementando y va con rumbo a las viviendas. Y aquí hay alrededor de unas, más de 2.000 personas en este sector de Los Castaños y que definitivamente, aunque no llueva en el municipio de Choloma, este continúa siendo un verdadero riesgo. Acá hay muchas personas que se encaminan y están muy pendientes las 24 horas para que no vaya a suceder lo que sucedió hace años anteriores. Mire, esto es lo que está ocurriendo precisamente en la residencia de Los Castaños y como podemos ver al fondo, son muchas las viviendas que podrían ser afectadas por lo menos de unas 2.000 familias en este sector. Compañeros, con este informe, junto a Dani Manzanares, a Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.